Tenemos como más de 100 personas de Salamanca. ¿Más de 100 desaparecidas? No, esos son homicidios. Desaparecidos tenemos poco, pero Salamanca tiene mucho homicidio. Entonces trabajamos el homicidio y trabajamos desaparecidos. Mira, estamos checando también carpetas y vemos unas carpetas. A otras no hay avances, a otras pues sigue lo mismo.